Hola, espero que todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este canal. Como vieron en el título, hoy es el video número 14, mencionando videos, eh, perdón, mencionando canales de youtubers colombianos. Antes de empezar a nombrar estos canales, quiero contarles que este va a ser el último video que yo haga de este año y no sé qué pasa el año entrante. No sé si siga siendo la promoción, eh, creo que de ahora en adelante vamos a tener como, de pronto, unas condiciones mayores. Y, y pues, nada, yo hasta donde lo he hecho, lo he hecho de corazón. Recibanlo o no lo reciban bien, quienes lo ven, no importa, pero lo he hecho de corazón. Sí, ha funcionado en muchos sentidos, en otros no, y pues nada, sencillamente voy a descansar un poco. Lo hice juiciosamente y se me quedan muchos canales en lista de espera. Pero creo que lo que me ha hecho pensar un poco en este tema de no seguir haciéndolos es que muchos vienen a querer dejar comentarios como haciéndose los chistosos y los graciosos, tratando de, de alguna forma, obligando a que se les mencione y reclaman. Con mensajes internos reclaman. ¿Por qué no me mencionó? Y saben que, creo que así no son las cosas. Entonces vamos a hacer una pausa en este camino. Saben que siempre pueden contar conmigo, siempre, pero este tipo de videos, sí los voy a pausar y como que le vamos a poner ciertas reglas al asunto o ciertas condiciones para que alguien pueda ser mencionado en este canal. Aparte de todo esto, de todo este drama, también es porque quiero empezar a mencionar gente de otros países, gente que se merece, gente que me ha apoyado muchísimo durante estos años que estoy aquí en YouTube, menciona mi canal también, da likes, deja comentarios en todos mis videos y creo que esa gente también merece mucho de mi apoyo. Entonces, extranjeros, prepárense. Bueno, ahora sí, empecemos. Algunos son nuevos y otros merecen reconocimiento, merecen izar bandera por su apoyo en mi canal. ¿Listo? Entonces vamos así. El primer canal que voy a mencionar y que me encantaría que todos ustedes vayan y le apoyen con una suscripción, un comentario, échenle porras, no sé, motiven, motiven a la gente que está en YouTube. El primer canal es Somos Muy Femeninas. El segundo canal es Kati Bro. El tercer canal es Sandra Nish. El cuarto canal, Maquillaje por Estela. El quinto canal, Jasni Lordui. Es nuevo ese canal. O bueno, nuevo dentro de lo que yo he mencionado, ¿no? Ella está en España. Es una colombiana muy, muy linda que está en España. Bueno, vayan y ven su canal. Es de belleza en general, pero comparte muchas cosas chéveres por sus redes sociales, sobre todo en Snapchat. Comparte muchas cosas chéveres. El siguiente canal es el canal de Andrés Cardona. Y recuerden que de todos voy a dejar link en la caja de información. El siguiente canal es Natalia Julia. Natalia Julia es una santandereana espectacularmente bella, como todas las colombianas que se mencionan en este canal. ¡Juepuerca! Así que vayan a seguirla, suscríbanse y vayan. Es un canal de belleza. Chéver. El siguiente canal es el canal de Belleza By Kati. Lo tienes que poner todo pegado. Belleza By Kati. Si lo pones separado, te sale otra cosa que no. Nada que ver. El siguiente canal es un canal que a mí me ha servido muchísimo. Es, no sé, soy fan número uno. No sé, es a mí... Genial. Vivian Gilro Tech. Así, Tech. T-E-C. Genial. Aparte, porque lo que enseña es muy bueno y tú le haces comentario de, oye, mira, ¿y cómo se hará para poner like en un video? Y eso, tan sencillo como eso, te hace video contestándote cómo se pone un like. Es genial. Desde lo más básico hasta lo un poco más avanzado. El siguiente canal es otro canal nuevo en este canal. Este canal se llama Accesorios Marsa y es un canal de accesorios y de cosas preciosas, de manualidades re lindas con accesorios. Así que no se lo pierdan. Y el último canal es el canal de Simón Gómez. Así que vayan a ver a Simón Gómez. ¿Saben una cosa? Particularmente tengo que hablar de Simón Gómez. O de su canal, más bien. Simón vino, hizo la tarea, y me invitó a su canal. Me dejó un mensaje muy bonito invitándome a su canal. Y allí fui y me suscribí. Siempre me suscribo cuando el contenido cumple las reglas. Y cuando el contenido es sano y productivo. Y chévere. Entonces, bueno, me pongo a ver sus videos. Y es como un canal de vlogs, pero no vlogs. Es como que él hace charlas sobre determinado tema y te da su opinión. Pero su opinión desde una manera particular. Como él lo piensa, pero también le pone un poco de humor. No, es súper chévere. Vayan que se van a enganchar, de verdad. La onda de Simón está chévere. Es joven. Chévere, súper chévere, de verdad. De todos los que mencioné y los que he mencionado a través de estos 14 meses. Bueno, y los antiguos que ustedes ya, si siguen estos videos, saben quiénes son. No porque sean amigas mías. No porque, como decimos entre nosotras, no porque seamos de la rosca, las menciono. Sino porque realmente es gente que me ha dado apoyo en mi canal. Ven mis videos, me siguen en todas las redes sociales. Me comentan en una red social, en otra. Y ellas nunca han estado obligadas para estar aquí. Siempre recibo. Es que en todos los videos. Ay, si en todos los videos recibo un comentario de ellas. Entonces, creo que se merecen esto y muchísimo más. Gracias a todos por su apoyo hasta el día de hoy con este tipo de videos. Mil gracias. Esto no se va a acabar del todo. Como les dije, voy a empezar a mencionar a gente que está fuera del país. Gente que no es colombiana. Canales que también me apoyan muchísimo. Que no se pierden ni un solo video mío. Que a veces se hacen maratones de mis videos. Y me lo demuestran con sus comentarios. Bueno, creo que es gente que merece ser mencionada. Que merece que yo le agradezca su apoyo. De una u otra forma. Y para mí, esta es la forma más linda y más especial. En la que yo puedo agradecerles y apoyarles también. Porque si ustedes, los suscriptores de este canal, van allí. Y los apoyan a ellos. Ellos van a sentir que yo los apoyé también. Entonces, si ustedes se animan a ir a estos canales que yo acabo de mencionar. Mi agendita de video. Si se animan a ir, por favor, díganles que fueron mencionados. O que conocieron su canal. De los videos de youtubers de Clau Melocotón. Así ellos pueden saber que de verdad yo sí los estoy apoyando. Besos y bendiciones para todos ustedes. Oigan, se viene diciembre. Con su alegría. Y su natilla. Y su buñuelo. Cuídense mucho la dieta, por favor. Besos. Que Dios les bendiga. Y recuerden que no estamos solos. Ábranle la puerta de su corazón a Jesucristo. Besos.